Puey la ruad de muayasca, kiba kiba lage, kolagas dhup sindur zugar coro yage, kolagas dhup sindur zugar coro yage, Puey la ruad de muayasca, kiba kiba lage, kolagas dhup sindur zugar coro yage, kolagas dhup sindur zugar coro yage, Puey la ruad de muayasca, kiba lage, dalugiriani, komor kasi bainda pinderang apartani, komor kasi bainda pinderang apartani, Fue la gusy dimuye la re, da lugiri ani Comor khasi vaynda pinderang apartani Comor khasi vaynda pinderang apartani Con las cunapake dimure, fue la ruar gusy Bekei milla, joy jugale, huilo kotok husy Hal bai seki zingaz angre, bunu ya ro dada Angre tutu ikunumote daine dia laga Angre tutu ikunumote daine dia laga Ruala gusy dimuye la re, puraigilo zala Ruala gusy dimuye la re, puraigilo zala Iri gusy dimuye la re, puraigilo zala Iri gusy dimuye la re, puraigilo zala Iri gusy dimuye la re, puraigilo zala